Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aida, soy licenciada de nutrición y bienvenidos al NutriMomento de hoy. Hoy les traigo un video dos por uno porque tenemos una receta deliciosa, sencilla, saludable, que es un pollo a la naranja. La verdad es una de mis recetas favoritas y también a mis pacientes les ha encantado. Y digo dos por uno porque también vamos a estar probando los equipos de la marca Vesta Precision. La marca nos hizo el favor de enviármelos para que todos los seguidores de NutriMomento los conozcan y conozcan sus beneficios. Vamos a estar trabajando con este empacador al vacío, que de hecho ya lo habíamos probado en el video de la forma correcta de congelar carnes. Y también vamos a estar trabajando con este que es un termocirculador, que nos ayuda a que los alimentos queden más suaves, más jugosos. Y lo que más me gusta es que puedes despreocuparte un rato de la cocina porque le pones la temperatura, el tiempo, te vas a hacer otras cosas y cuando la comida está lista, el aparato pica. Bueno, más adelante les voy a estar platicando más sobre ambos equipos, ya quiero comenzar con la receta. Pero no se te olvide que si este tipo de videos te gustan, suscríbete, es completamente gratis. Y si le picas a la campanita, YouTube te va a avisar cada que yo suba videos. También me ayudas muchísimo regalándome un me gusta. Y bueno, ya sin más preámbulos, comencemos con la receta. Para este delicioso pollo a la naranja necesitaremos Una pechuga de pollo El jugo de una naranja Un diente de ajo Un trocito de jengibre Yo estoy utilizando aproximadamente un centímetro Una cucharada de fécula de maíz Sal y pimienta al gusto Y para acompañarlo prepararemos unos deliciosos y súper sencillos espárragos Para los cuales necesitamos Espárragos Ajo en polvo Aceite de canola, de aguacate o de coco Y un poco de sal El primer equipo que vamos a probar es el termocirculador inmersa Esta versión es apta para cocinar en casa Ya que no ocupa mucho espacio Esta parte se mete en el agua Y aquí tenemos la pantalla que tiene varias funciones de las que hablaremos en un ratito Voy a poner una protección sobre mi mesa Porque la olla donde cocinaremos se va a calentar Lo que vamos a hacer es colocar el termocirculador en una olla grande Que nos permite llenarla y se adapte al tamaño del equipo Ya que el agua debe quedar entre el nivel marcado como mínimo y el máximo Considerando que cuando metamos los alimentos El agua va a subir Y no debe superar el nivel máximo Lo que sigue es precalentar el equipo Como pueden ver está nuevo Y quitar los plastiquitos es la cosa más divertida de estrenar algo O solo me pasa a mí Ahora la prendemos presionando el logo de Vesta Es una pantalla Touch Que nos da opciones de modificar la temperatura El tiempo Si queremos la temperatura en grados centígrados o Fahrenheit Y por último Start y Stop Entonces lo primero es programar a cuántos grados queremos cocinar nuestro platillo Que en este caso lo haremos a 65 grados Aquí ya está en centígrados Y nuestro platillo requiere entre 50 y 60 minutos Dependiendo que tan suavecito te guste el pollo Yo le pondré 55 minutos Y este proceso lo estoy haciendo al inicio Para que se vaya calentando mientras preparamos el platillo Una vez que presionamos Start El equipo muestra la temperatura actual Y empezará a calentar Aquí se ve que los números parpadean Esto es por mi cámara Porque en la vida real no hacen ese efecto Podemos ver el foco en la parte inferior en color rojo Que quiere decir que estamos precalentando Y subiendo poco a poco la temperatura Mientras esto sucede Vamos a comenzar con la preparación del pollo El proceso en verdad es muy sencillo Primero vamos a salpimentar la pechuga de pollo Y con ayuda de un exprimidor de ajos Vamos a exprimir tanto el ajo como el jengibre Distribuyéndolo por ambos lados de la pechuga Si no tienes exprimidor de ajos no te preocupes Puedes simplemente hacer cubos pequeñitos O triturar con un tenedor Esto lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos Yo voy a ir preparando otro Porque uno lo quiero para cenar hoy con mi esposo Y el otro quedará preparado y listo en el congelador Para un día que no tenga tiempo o ganas de cocinar Ahora, el jugo de naranja lo vamos a mezclar Con la cucharada de fécula de maíz Para que se vuelva un líquido más espeso Mezclamos perfectamente Y dejamos reposar por unos minutos Y aquí vemos que el termocirculador Sigue aumentando su temperatura Y ya está casi listo El siguiente equipo que vamos a utilizar Es el empacador al vacío También de la marca Vesta Que ya habíamos utilizado en el video De la forma correcta de congelar carne En el video anterior utilizamos bolsas comunes Y tanto ustedes como yo Pedimos una opción que fuera más amigable Con el medio ambiente Así que la marca nos hizo el favor De enviarnos estas nuevas bolsas biodegradables Que son las que estaremos utilizando el día de hoy Este equipo también tiene sensores touch Y tenemos el botón de encendido Otro que es para crear vacío Y sellado automático Otro que es solo para sellar El vacío manual El tipo de presión que queremos Yo siempre lo dejo en normal Si nuestro alimento es húmedo o seco Y el botón de cancelar Lo primero que haremos será preparar la bolsa Que queremos utilizar para la pechuga de pollo Encendemos el equipo Abrimos presionando los botones laterales Jalamos la bolsa para poderla sellar de un extremo Y este proceso lo hace esta barrita color oro Así que necesitamos que la bolsa quede bien aquí Si al cerrar el equipo La bolsa sobresale un poquito Con eso es suficiente Recuerda cerrar bien el equipo Escuchando clic de ambos lados Ahora si presionamos el botón sellar Y cuando el equipo emita un pitido Ya podemos abrir Aquí podemos ver que la bolsa está perfectamente sellada Ahora lo que falta es medir En donde quepa la pechuga de pollo Con el líquido que vamos a incluir Con el cúter que viene incluido Cortamos Ahora tenemos una bolsa sellada por un lado Y abierta por el otro para meter el pollo Simplemente metemos la pechuga marinada Y agregamos el líquido de jugo de naranja Con fécula de maíz Ahora vamos a sellarlo al vacío Para después meterlo a cocinar En el termocirculador Levantamos la tapa Y el borde de la bolsa Lo ponemos sentado en el canal Por si algo de líquido se saliera Caiga ahí Como yo estoy sellando un alimento Que tiene mucho líquido Lo que hice fue subir un poquito El equipo de sellado al vacío Para que la gravedad me ayude A que el jugo quede abajo Y el equipo saque la mayor cantidad de aire posible Sin sacar líquido Utilizaré el botón de sellado manual Poco a poquito Calculando que saque la mayor cantidad de aire Sin succionar jugo Una vez que termino de sacar aire Presiono el sellado Y tarán Ya quedó sellado Se salió un poquito de jugo Pero ni siquiera alcanzó a caer en el canal Como podemos ver Ya no tiene nada de aire Ahora sí está listo para irse al termocirculador Haré lo mismo con la segunda pechuga Que estoy preparando Una vez que el equipo pita Se pone la luz color naranja Y ya es momento de poner nuestro platillo a cocinar Que podría ser solo uno Pero por qué limitarnos Si podemos cocinar de una vez más Y luego congelar Una vez que nuestras bolsas están dentro Debemos cuidar que estén perfectamente cubiertas por el agua Si el vacío fue hecho de forma correcta Se hundirán sin problema Pero si quedó algo de aire No te preocupes Puedes ponerles algo encima Para que queden sumergidas Ya que está dentro Presionamos Start Y a partir de ese momento Empieza a contar el tiempo La luz se pone verde parpadeante La temperatura es normal Que baje un poco Por el alimento que acabamos de introducir O porque la temperatura exterior Es más baja Pero el equipo se encarga De volver a subir la temperatura Hasta los 65 grados Que habíamos programado Poco a poco El pollo irá absorbiendo el jugo Cocinándose Y cambiando de color Pasemos ahora al acompañamiento Que es delicioso Y muy sencillo Lo que haremos será de nuevo Sellar una bolsa Para los espárragos Después cortamos Calculando el espacio Donde quepan perfectamente Como no lleva líquido La bolsa puede ser más justa Y en esta misma bolsa Haremos la sencilla preparación Colocamos los espárragos Una cucharadita de aceite de canola Coco o aguacate Tratando de distribuirlo para todos Sal al gusto Y ajo en polvo Mezcla dentro de la bolsa Para que se fusionen los sabores Y se cubran de ajo y aceite El proceso de vacío y sellado Será más sencillo Porque al no tener líquido Utilizaremos la opción De sellado y vacío automático Y miren que bonitos quedan Sin nada de aire Se ven padrísimos Esto se puede ir directo Al congelador Y ya está listo Para cocinarlo otro día O podemos cocinarlo de una vez El pollo ya lleva 25 minutos Así que falta media hora Para que el termocirculador Termine su proceso En este punto Vamos a agregar los espárragos Ojo que si solo preparara Los espárragos Podrías hacerlos En solo 15 minutos A 75 grados centígrados Pero como queremos optimizar tiempos Vamos a cocinarlos Junto con el pollo Ahora que ya pasó el tiempo Nuestros platillos están listos El equipo emite 3 pitidos Avisándonos que la comida Ya está cocinada Sacamos con cuidado las bolsas Y miren que rico y jugoso se ve Si te gusta el pollo Cocido y suavecito Podrías así comerlo Pero como yo quiero darle Un plus a este platillo Lo que haré será Simplemente sellar La parte exterior De la pechuga Para lo cual Vamos a separar el jugo En un sartén antiadherente Con muy poco aceite Lo fui sellando Por todas las orillas Y así tenemos un pollo suave Pero doradito Por la parte exterior Mira que rico se ve Y listo a emplatar Lo estoy acompañando Con un poco de arroz Con verduras Los espárragos Que quedaron crujientes Y deliciosos La salsa a la naranja Que es tan rica Que no importa Que invada todo el plato De verdad es jugoso Delicioso Saludable Y sencillo de preparar Pasemos a los comentarios Finales sobre la receta Y los equipos Este es un platillo Que claro que puedes preparar De forma convencional En un sartén El proceso sería al revés Primero sellas el pollo Y después lo dejarías Cocinando en el jugo El plus que veo De hacerlo con los equipos Es que la pechuga Absorbe mucho mejor el jugo Además de que no se reseca En lo absoluto Como puedes ver Aquí mientras parto el pollo Quedo muy suave y jugoso Cosa que no se logra Tan fácilmente De forma convencional Y el mayor beneficio Que yo veo Es que puedo ponerme A hacer otras cosas Sin tener que cuidar Que nada se queme Además de que puedo cocinar Varios platillos El mismo día Y ya están listos Para congelarlos En su misma bolsa Empacado al vacío Y así solamente Los caliento El día que no tenga Ganas de cocinar Pero quiera comer Algo delicioso Cabe mencionar Que también el equipo Del termocirculador Puede ser manejado Vía wifi Con una aplicación Desde tu celular En fin Es cuestión de gustos Pero en definitiva No tenemos pretextos Para no comer Este delicioso Y saludable platillo Déjame en los comentarios Que te pareció la receta Si se te antoja Si la vas a preparar Que te parecieron Los equipos Si te gustaría Que preparáramos Algunas otras recetas En ellos Y también Recuerda Sugerirme Que otros temas Te gustaría Que tratáramos Aquí en el canal Si te gustó Este video Por favor Regálame un me gusta Comparte con tus amigos Para que cada vez Seamos más personas Mejor nutridas Y suscríbete Es completamente gratis Muchísimas gracias Ya sabes que como siempre Te deseo que estés muy bien Y que Dios te bendiga Nos vemos en el próximo Nutrimomento Chao Chau Chau